¿Qué les parece, por ejemplo, este que intenta ser un Messi? ¿El Cheperito? ¿Con la Copa del Mundo? Puede ser una caricatura. O sea, se lo tomamos como una caricatura. Podría llegar a ser una caricatura de Messi, pero no sé si era la intención que buscaba la persona. Yo diría que me hicieran una caricatura. No está tan mal, te digo, pero para mí es el Chompira. No es de los peorcitos que les he traído. ¿Qué puntaje le damos? ¿Cuántas estrellitas? Si hacemos del 1 al 5, ¿en dónde se queda? ¿Mitad de tabla? Un 3, ponele. Un 3, le damos un 2. Un 2, un 2. Yo también banco un 2. Si le pones onda, te das cuenta que es Kike Rabina. Yo le diría que no es Messi. Yo diría que es como un hincha argentino que está levantando la copa. Claro, ya ha querido hacer las 3 estrellas con cada año en el que hemos ganado y también están bastante desprolijas. Mirá las líneas como se van para cualquier lado. Están muy detallistas ustedes, chicos. Si le cambiamos el foco de que no es Messi, no está tan mal. No está tan mal. No está tan mal, es verdad. Arrancamos con uno dentro de todo tranquilo. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ah, o sea, viene para peor. Viene para peor, chicos. Ah, qué tremendo. Porque este fulerón, pero bueno, dentro de todo zafa. Ah, tremendo. Este es un Messi. Este asusta. Este cuando querés mandar a tu hijo a tomar la sopa, le decís, mirá, te muestro el Messi. Este es un Messi zombie. Un Messi alcoholizado, podría ser también, por no decir, bajo los efectos de sustancias ilícitas. Un Messi viejo, en realidad. También. Un Messi demacrado. Sí. Sí. ¿Qué es eso? Estresado. Con mucha sombra, ¿no? Me parece que el tema de las sombras es lo que hace que el tatuaje se vea. La oreja no es la de Messi, porque viste que Messi tiene como orejas de duende, no sé nada. Sí, pero bastante más orejón, me lo han hecho. Es rarón, sí, Clarita, es verdad. Sí. Está raro. Este, yo a este y... Como que estuvo soplando un daño escapa, pero vayamos a ver qué pasa. A este también le doy dos estrellas. ¿Viste que te hacen así? Sí. Es como esa cara que uno pone cuando hace raro. Es un Messi que asusta. Dos estrellas le doy. Dos, dos, dos. Porque creo que podría ser peor incluso. Siempre puede ser peor, Clarita. Siempre puede ser peor. Sofí, dos estrellas también, sí. Este ya es un desconocido. Explícame quién es este. Icardi. Yo no lo reconozco. Este jugador no levantó la Copa del Mundo. No, este no es el actor. Este es mi vecino Juan Carlos. O sea... Aparte el bracito muy finito. ¿Qué le pasó del brazo izquierdo a este hombre? Y qué es ese fondo de colores. Capaz que es el que se ha autotatuado. Este sujeto querido del campeón del mundo. Son los colores de Brasil, mirá. O quizá el fanático de este actor, ¿cómo se llama? ¿Quién es? ¿Quién es este actor? El de... Cuando se hunde el barco. No, pero ese no es Messi. DiCaprio. DiCaprio cuando hace la película. Díjate joder, no. Que es como un baucapuesta, ¿cómo se llama? Que se deja la barra a candado. ¿No? El lobo de Wall Street. El lobo de Wall Street. Pero para ti, ¿han querido hacer a Messi? Han querido... Claro, este es un intento de Messi. Ah, nada que ver. Teniendo en cuenta eso, es un desastre. No, cero. Está irreconocible. Podría ser otro jugador. Si esto es Messi, yo soy... Esto intenta ser Messi. Prestale atención a los tatuajes. Son los que tiene Messi. Cero, Clarita. Cero. Cero. Este no completa ni una estrella. Este es realmente... El peor. El peor. Cero. Terrible. Este es cualquiera menos Messi. Samuel, vos me decís, me tatúas a Samuel. Bueno, qué sé yo, puede ser. Ni tampoco. Pero Samuel no levantó la Copa del Mundo. Sí. Del staff técnico. Ah, del staff técnico. Ok, bueno. No, pero te va a tatuar uno de los técnicos. Y bueno, ponélo. Sí, bueno, puede ser porque fue... Este es el Messi japonés. Este, con la frase, ¿qué mirá Bobo? Con el 5 haciendo alusión a la carta, la del 5 de copas. Las tres estrellas arriba. La copa asomada por allá atrás. Y aparte está torcida. Con algunos esbozos de sombra roja que no sé qué tiene que ver. Estrellas, supuestamente, los campeonatos. Claro, las estrellas ahí arriba, que medio chombi. Parecen unos soles venidos a menos, porque con pocos radios. Bueno, pero quizás esto se lo hizo en Asia, porque pareciera ser un... Un Messi chinito. Un Messi medio... Es un Messi medio chino, es verdad. Medio luchador de zumo. Claro. Qué feo este. Este está malísimo, yo también le voy a poner cero. Bueno, pero poné uno, poné uno. No, cero. Este yo le voy a poner cero. Es más parecido, ya te das cuenta que es Messi. Es horrible. El anterior, chicas, era cero. Esto es un uno. Este, por lo menos, atina a ser un Messi. Es verdad. El otro era desconocido total. Sí, no, 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 para mí ni ahí. No, 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 está muy feo y también lo han hecho más orejón. No nos gusta, no aprobamos. No. Y este es el Messi con unos kilos de más. Esto no puede ser real. Para esto... Pero este está más parecido... Este es un tatuaje real, te lo juro. Está más parecido a la increíble school. Está parecido a Ronaldo, ¿se llama? ¿El gordo Ronaldo? Sí, ¿o no? A Ronaldo 10 años después del retiro. No, pero viste cómo está... Ahora está parecido. ¿Qué tiene que ver las letras chinas ahí, Clarita? No, no tiene nada que ver. A ver, las letras chinas me parece que es un tatuaje que ya estaba. Y la uña pintada. Y lo pone a este Messi, medio japonés, luchador de sumo. Y bueno, tiene que ver. Pero yo creo que esto no es real, Clarita. Espóstate. Esto es real, te lo juro. La camiseta está buena. Sí, está toque la camiseta, pero... Bueno, digo... Las proporciones no condicen, no condicen con el Messi que nosotros conocemos. Este no se debe sacar la remera nunca. No, no, un escracho total. Sin embargo, yo le voy a dar un 2 de puntaje. Me faltan 10. Yo le voy a dar un 2, porque la camiseta está lograda. Sí, la camiseta está lograda. La copa también. Y bueno, yendo a la cara de Messi, ya... ¿Por qué vos ponés la espalda? ¿25 horas para que te hagan esto? Son giles. Bueno, pero vos vas bien. Aparte salen re caros estos tatuajes. De última, devolveme la guita. Claro. De última. Porque si me hiciste esta atrocidad en la espalda, no me cobrés al menos. Claro, eso. Que le paguen el láser para que se lo borren. No, 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 no. Aparte, si es un tatuaje más chiquito... Este, mirá, muy paticorti me quedó. Y sin brazos. Este me quedó desproporcionado. Mirá que sin las piernas... Mirá las patitas de pollo que tiene. Parece un pollito, viste, que lo estás por trozar. No, está feo, está feo. Espantoso. Espantoso, espantoso. Aparte, ya, el grosor de la letra, los colores, se te dificulta un montón para taparlo. Sí, sí, sí. O sea, ya estamos en un problemón. Qué feo. Y vos tenés que imaginarte que estás emocionado, porque si no parece patacorti... Esa libre interpretación. ¿Qué va a ser? Feito, feito. Poca gana le puso el tatuaje. Puede salir mal. Poca onda. A ver, ¿con qué nos encontramos? Porque traje varios. Este se tatuó la cara. Ah, este me acuerdo. ¿Se acuerdan? Este que al otro día se había arrepentido y andaba llorando por internet. ¿Pero cómo se va a hacer? Un salame. Un salame total. Pero esto es... Mirá, el de... ¿Después se lo limpiaba y se lo sacaba? No. Sí, él recurrió a lo que es el láser para sacarse los tatuajes, pero cuando es tanta la pigmentación de la tinta, es difícil, no sale cualquier cosa. Capaz que sí, baja un poquito la intensidad del color, pero esto no sale. Ya el pelo es polémico, ¿no? El pelo es polémico, la champa de Pasto Fluor. Bueno. Y el Messi y Dios ahí tatuado en el cachete. ¿Y él se arrepintió? Él se arrepintió. Lo hizo para hacer una movida de redes sociales de que quiero más seguidores, de que quiero ganar popularidad, pero el otro día te cae la ficha y decís... Y al final ni me siguió a tanta gente como yo quería porque soy un nao. Así que bueno, ahí lo tenemos. Yo quería una cafetera y se ve canje y no me mandaron nada. Yo quería canje y no lo conseguí. Prestemos atención a la cara del Dibu. Un lagarto, un lagarto. Es un lagarto, chicos. Es el dinosaurio Dibu con el señor árabe atrás observando la secuencia. Claro, quiero que es el árabe ese. ¿Qué tiene que ver? El árabe no tenía nada que ver. De última pongámoslo al Dibu solo. Ahí ya es un error. ¿Es Sancho, el actor? ¿Cómo se llama Sancho? ¿Qué es Sancho? ¿Cristian Sancho? No, pero Cristian Sancho es un tipo lindo. ¿Cómo me lo vas a comparar con este dinosaurio Dibu? No, el árabe, digo. Ah, el árabe puede ser. Puede haber sido. Tiene la onda de Cristian Sancho. Sí, sí, Sancho ahí encubierto. Un desastre, Clarita. Este no le pongo ningún puntaje. Es que está todo bien menos la cara del Dibu. Sí, y ni tanto, y ni tanto. Me parece feíta. Lo demás más o menos está, pero la cara del Dibu es básicamente una lagarto. Muy malo. Sí, la cara del Dibu ahí le pifiaron grosso. Es una lagartija que le han pisado la cola. En la siesta, en la ruta, cuando hace calor. Bien. Sí, y puede haber peores, chicos. Este explícame. Pero es que se tiene que ver. Este explícame porque no entiendo. Para mí ya tenía hecho el viejito de antes. Vos decís, ah, ok, puede ser. Puede ser que lo haya tenido y le hizo a Messi besándole la pocha. Pero la cara está parecida, Messi. Está más parecida que a otro. Sí. El señor Topo está parecido también. Pero este lo traje por lo bizarro. Decime qué tiene que ver el señor Topo con Messi. Sí, aparte te voy a decir algo. Ganó la Copa del Mundo y se hace un tatuaje con el trofeo que le dieron de María Individual. O sea, qué rara lección, hacerlo con la Copa del Mundo. Totalmente. Para mí ya se había hecho el topo. Y le coincidía esta imagen para hacer este juego de... A este le voy a dar un tres. Por la cuota de originalidad, por lo simpático y porque lo ve y te saca una sonrisa. Decís, hey, ¿qué te hiciste? Claro. ¿Qué tiene que ver? Con mucho amor y cariño. Con mucho amor y cariño. Hay más, ahorita. Hay más. Podríamos estar toda la hora así, ¿no? Otro dibujo fulero con mucha sombra, ¿no? Fíjate la técnica que han usado para ilustrarlo. Parece pintado con carbonilla. ¿Es el planeta de los simios? Horrible. Es el dibujo versión planeta de los simios. Puede ser. Aparte, esa es, no sé. Y está más gordito este dibujo también. Está más gordito. Esa, no sé, esa figura me parece tan ordinaria. La del dibujo. Sí. No me gusta. Pero era como una dedicación, una dedicatoria que le estaba haciendo al pueblo argentino. Claro. Claro, claro. Sutil, sutil dedicatoria. No, este está feaso. Le voy a poner un dos. ¿Y este? ¿Quién es el Dibu Fernández? Dibu Fernández. Dibu Fernández. Mirá que te como. Echen al tatuador ese. Es mi pariente, mi pariente el Dibu Fernández. Qué guacho, el Dibu Fernández. Se te mezcló Enzo con el Dibu y le mandaste cualquier cosa. Con los guantes re feo, parece que los dibujé yo. Mirá que te como, le puso, claro, el Dibu Fernández. Claro, el Dibu Fernández. Era Martínez, chicos. Pero para, esta chica que se hizo este tatuaje. ¿Ah, es una chica? Es una chica, logró de alguna manera, no sé si mejorarlo, pero cambiar este error del Dibu Fernández. La traje la foto de lo que se hizo. Si la pasás a la siguiente foto, te vas a dar cuenta que ya no es Dibu Fernández. Es un arquero volador. Ah, bien. Es un arquero volador. Y allá arriba dice Dibu Martínez, abajo porque no nos daba el ancho de espalda. Dibu, espacio, Martínez. Imagino que ese arquero se lo hicieron gratis. Espero, pero qué dolor, todo muy relleno, ¿no? El tatuaje. Y bueno, pero había que borrar Dibu. Mucha tinta. Dibu no tiene nada, Clarita. Claro. Así que así quedó, chicos. Por lo menos lo pudo arreglar. ¿Qué desastre? A Dibu Fernández. ¿Qué desastre? ¿Qué es eso, chicos? Bueno, hoy en el día del tatuaje lo queríamos hacer simpático. Tenemos los peores tatuajes de la selección. Me gustó.